Recuerda que todas estas cápsulas que estamos haciendo con Semana las estamos haciendo en conjunto entre Semana, el Instituto de Medicina Funcional y CONFAMA. CONFAMA es la caja de compensación más grande de Antioquia con quienes venimos trabajando desde hace mucho tiempo, con quienes venimos trabajando en el programa de Bienestar Positivo y ahora en Bienestar Positivo, que es lo que venimos haciendo en Antioquia, lo juntamos con este proyecto de Educando Conciencia y seguimos en este plan de seguir trabajando cada día, ampliando más. todo este modelo y toda la conciencia y la coherencia alrededor de los hábitos y alrededor de una salud que nos incluya a todos. Por eso, gracias a CONFAMA por el apoyo que nos hace en Educando Conciencia. Cuidar de nuestro intestino y de nuestra digestión definitivamente que es un tesoro, porque no solamente de nuestro intestino depende todo lo que va a entrar a nuestro cuerpo, sino que de nuestro intestino también depende que nuestro sistema inmune esté controlado, porque te apuesto que quizás no lo sabías, yo lo vine a aprender hace muy poco, que el 70% de toda nuestra red inmunológica, de todas nuestras defensas la tenemos alojada en nuestro tracto gastrointestinal. Entonces, cuidar nuestro intestino es muy importante. Quiero darte nueve claves muy importantes para que tengas en cuenta y aprendas a manejar una buena salud intestinal. Hay algo que quiero que pienses y es que el intestino no funciona por Wi-Fi, no funciona por Bluetooth. El intestino funciona completamente por una red neurológica, por nervios, haz de cuenta como si fuera un cableado que viene conectando todo nuestro sistema nervioso, incluso tiene desde nuestro sistema nervioso central el impulso hacia el periférico y lo que el periférico va a terminar haciendo llevándolo hacia el intestino. Esto porque es importante. Estados crónicos de estrés pueden terminar haciendo que tu intestino funcione mal. Funcione mal en todo, desde la forma como se contrae, desde la forma de las cosas que tiene que producir y eso va a ser determinado. Número dos, vas a masticar bien. Masticar bien está completamente relacionado con que puedas hacer esa primera disminución del tamaño, que la segunda la va a hacer tu estómago, que el estómago también es como una bolsa que viene y va a hacer todo eso para allá vamos en un momentico. Pero masticar bien me va a permitir también que hay enzimas que producimos en nuestra saliva que nos van a ayudar a estar rompiendo adecuadamente esos alimentos, especialmente los carbohidratos, empezarlos a romper para que yo los pueda asimilar de una forma mucho más fácil. Número tres, la comida baja y llega al estómago. Tener un buen estómago es de los tesoros más grandes de la vida y de las cosas que más dañamos en este momento. ¿Por qué? Por el uso indiscriminado de antiácidos. Porque todo el tiempo vivimos tomando meprasol, ranitidina, alzoprasol o estos antiácidos que nos tomamos en sachets. Que pensamos que eso es lo mejor para la digestión y eso es lo peor para la digestión. Eso es lo que una persona que tiene una búlcera tiene que tomar, una búlcera activa que puede sangrar. Pero de resto no. De resto lo único que esto va a hacer es alterar completamente nuestra digestión, nuestro metabolismo, nuestra microbiota, aumentar la relación con enfermedades antiinmunes, muchas cosas. El estómago tiene que ser un órgano ácido y debes aprender a recuperar la fisiología gástrica normal. Y eso es un tesoro. Primero, consumir cosas, alimentos amargos, disminuir las cosas inflamatorias, los aceites vegetales, las comidas fritas, todos los ultraprocesados. Pero además, ayudarle a tu estómago a recuperar el ácido normal es una gran estrategia. Número cuatro, vas a consumir mucha fibra. Fibra que venga de vegetales, que venga de las frutas, que venga de las nueces, de las de guminosas. ¿Por qué? La fibra está llena, es también, digamos que, si la pudiéramos llamar de otra forma, la llamamos una fibra prebiótica. Y los prebióticos son el alimento de lo que te voy a hablar a continuación, que necesita alimentarse. ¿Necesita alimentarse para qué? Para todas las propiedades que te voy a hablar en un momento. Para poder alimentar, al número cinco, que son las bacterias intestinales. Y el mantenimiento de toda la red de bacterias, hongos, parácitos y virus intestinales, que conocemos como la microbiota, lo hacen esos prebióticos, o también lo podemos hacer con probióticos, ya sea probióticos tomados, o lo podemos hacer con alimentos fermentados. Alimentos fermentados como el sauerkraut, el chucrut, el kumis, el kefir, que son alimentos verdaderamente fermentados. Nuestros kumis industriales que nos venden hoy en día estas empresas lácteas, que lejos están de ser un buen kumis. Pero lo que es importante con esto es que recordemos que mantener adecuadamente a nuestra microbiota, la microbiota nos ayuda a producir ácidos grasos, que son muy buenos para el sistema inmune, para reducir la inflamación, para producir vitaminas, nos ayudan a producir antioxidantes, nos ayudan a digerir muchos otros alimentos. Es como si todos estos microorganismos que tenemos dentro de nuestro intestino nos ayudaran como a hacer una segunda digestión. Actúan casi como si ellos fueran como una enzima digestiva, no son una enzima, pero lo digo entre comillas, porque casi que tendrían como esa acción de seguir haciendo una digestión continuada de lo que estamos haciendo. Número 6. Hoy en el mundo tenemos una gran deficiencia, que es la deficiencia de magnesio. ¿Por qué? Porque comemos comidas altamente ultraprocesadas y porque los suelos de donde deberíamos obtener el magnesio hoy, especialmente en los vegetales, son suelos de monocultivos. Monocultivos donde la tierra poco la trabajan y donde cada día la van acabando mucho más los minerales que deberían estar ahí. Y hace que hoy en día poco tengamos magnesio dentro de nuestro cuerpo. Entonces, ayudarle a nuestro cuerpo con magnesio ayuda muchas veces cuando uno lo tiene deficiente a recuperar nuevamente el movimiento y el tránsito intestinal adecuado. Número 7. Minerales como el zinc. El zinc es absolutamente necesario para la adecuada producción de ácido gástrico dentro del estómago. Número 8. Hay que tener una práctica de por lo menos ir y sentarse, no ir y hacer fuerza. Pero el hábito intestinal habitual normal debería ser por lo menos una vez una deposición diaria y tener más o menos ese hábito entre las 5 y las 7 de la mañana, que es la hora en la que hay mayor actividad en el cólogo. Uno por lo menos debería hacer el ensayo de ir y sentarse sin hacer fuerza, de ir y sentarse y estar por lo menos un rato allá y en esa medida uno va permitiendo hacer un reentrenamiento, pero va permitiendo hacer una relajación del piso pélvico que puede permitir además que haya una relajación de unos ligamentos que existen dentro de la pelvis para que todo el contenido que está en el recto pueda bajar y pueda justamente ejercer esa sensación de presión para que uno pueda ir y tener una deposición adecuada. Te repito, esto no se trata de ir y sentarse a hacer fuerza, porque eso puede estar relacionado con que puedas tener fisuras o con que puedas tener hemorroides. Y el número 9 que te quiero hablar es tener una hidratación adecuada. Siempre tener una buena hidratación va a ser importante y siempre estarte deshidratado va a favorecer a que tengas estreñimiento. Entonces ahí te dejo, 9 estrategias muy sencillas para poder ir trabajando, evaluarlas, ver que tienen que ver contigo y que puedas seguir cuidando siempre de tu digestión. Recuerda que la digestión es un absoluto tesoro, no es solamente el hábito de ir al baño, sino es el hábito por donde entra todo y que eso haga que nuestro cuerpo reciba todos los nutrientes que verdaderamente necesita. Te mando un abrazo, hasta la próxima. ¡Gracias!